Hola, ¿cómo están? Saludándolos con muchísimo gusto. Bueno, se enfrentaron los dos rivales de Chivas, Cincinnati y Sporting Kansas City, de la Leeds Cup. Pero, ay, Alan Pulido se hizo expulsar. ¿No quería jugar con Chivas? Bueno, ahorita lo platicamos. Sí, efectivamente, se enfrentaron Cincinnati y el Sporting Kansas City en la Leeds Cup. ¿Qué tienen de particular estos dos rivales de la MLS? Pues que son justamente los rivales de Chivas dentro de su participación en este torneo de la Leeds Cup. Y, curiosamente, en los dos equipos hay un objeto del deseo que el Guadalajara no pudo cerrar para este torneo. Del lado del Cincinnati, Brandon Vázquez, este jugador mexicano que incluso fue formado en parte con Chivas, pues no, no se le pudo llegar al precio. Y Brandon Vázquez sigue haciendo goles con el Cincinnati, funcionando de una manera extraordinaria y levantando la mano para ser visto. Incluso en el partido del día domingo logran anotar gol. Brandon Vázquez para hacerse presente en el marcador en un partido que terminó empatado a tres goles y que en penales el Cincinnati logró exactamente llevarse la victoria. Bueno, ¿qué pasa con el lado de Sporting Kansas City? Pues ahí estaba el otro objeto del deseo, Alan Pulido. Pero Alan Pulido entró revolucionado, tratando de, obviamente, hacer su fútbol, pero empezó a repartir leña, empezó a perder el control. Y en una jugada, al minuto 30, en un choque, en una jugada ahí con Mosquera en la barrida, Mosquera se molesta por la forma en la que llegó el mexicano, le tira un empujón y la reacción de Alan Pulido es con la cabeza, pues dar un cabezazo. Esto en frente del árbitro tenía que ser tarjeta roja, ¿no? Una situación absurda, ¿no? O sea, ¿cómo tiras un cabezazo al minuto 30? ¿Sabes que te van a expulsar? ¿Perdiste en verdad el control? ¿O de plano querías ser expulsado para no jugar contra Chivas y enfrentar a tu ex equipo ahora con este tema de las negociaciones? Muy extraño, muy triste el tema de Alan Pulido porque, pues bueno, se va a perder uno de los partidos de la Leeds Cup. Son dos nada más los que hay que enfrentar y justamente será ante Chivas. Y del otro lado, Brandon Vázquez motivadísimo haciendo goles. Es el primer rival del Guadalajara y por qué no pensar que Brandon quiera hacerle gol al equipo Rocky Blanco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es lo que les pasa en su cabeza? Bueno, pues será tanto Sporting Kansas City como Cincinnati buenos rivales para el Guadalajara. Hicieron un buen partido, estuvo movidito, cayeron seis goles, vinieron los penales y son rivales de alta exigencia para el conjunto de Belko Paunovic. A ver con qué responde, ¿no? A ver con qué puede responder el Guadalajara en ataque, en plantear un buen partido y sobre todo pensando que Chivas deberá de estar, ¿no? Me imagino por lo menos dentro de la siguiente ronda. Y por qué no pensar, mínimo tendría que llegar a unas semifinales el último finalista de la Liga Mexicana. ¿Ustedes qué opinan? Aquí leo sus comentarios. Recuerden suscribirse, compartir, darle like y por supuesto crecer esta comunidad con todos ustedes. ¡Háganla, señores! Ni modo.